Es el 7 de diciembre del 2022, pero para eso necesitamos una máquina del tiempo. ¿Cómo haríamos? Solo necesitamos una demanda de amparo y que sea estimada por los jueces. Pero borrar todo lo actuado es muy difícil. No, no se borra. Simplemente se repone al presidente al estado anterior, al 7 de... Pero él le hicieron la constitución. Esa palabrita en el derecho penal no existe. ¿Y le hablo del derecho penal? Porque las prisiones preventivas son por el derecho penal. Él cometió una acción inconstitucional. Atropelló la ley. Tampoco eso está en el derecho penal, mire. Mire, me voy a basar en lo que dice el juez César San Martín. Ni siquiera soy yo. El juez César San Martín en la sentencia... Las dos, ¿no? Porque hay dos fallos. Uno de abril, que tengo a la mano. Hay tres, Jaime Chincha. Bueno, yo tengo dos. Creo que son suficientes, los dos. Ni siquiera le busco el tercero también, pero yo creo que con dos, de los dos que tengo aquí son suficientes. El punto referido a la acción del Congreso. Hay varios hechos que se desencadenan rápidamente, ¿no? El señor Castillo lo han querido reducir a proclama, pero él manifiestamente anuncia al país un golpe de Estado. ¿Por qué se resiste a esa acción? ¿Por qué se resiste a esa acción? Me interesa escuchar. Sí, me interesaría que me escuchen. Por eso he hecho la pregunta. Pero sin la interrupción, porque si me interrumpe, me quita la hilación y me deja como... Espero que no me interrumpa. No existe la frase golpe de Estado para haberlo detenido policialmente, para haberle dictado detención preliminar judicial, para haberle dictado una prisión preventiva de 18 meses y una última de 36 meses. Entonces, fíjese, para intervenir en el derecho penal, tiene que haber un delito. En este caso, se llama delito de rebelión, el principal. Pero el delito puede ser consumado, puede ser en grado de tentativa, o puede ser un delito imposible. ¿Y esto qué es? Ah, no punible. ¿Cómo es este el caso? ¿Qué fue para usted? Ah, por supuesto. ¿Qué? Delito imposible. ¿Saben por qué? Sí, ¿saben por qué? Porque, uno, la figura está en el Código Penal, artículo 17. Usted que me ha dicho que me ha estudiado Derecho, ya le digo desde ahora. Constitucional, constitucional. Ah, hagan el madridaje con el Derecho Penal, si no se queda trunco, ¿ah? No, no. Muy bien, el 17 dice que cuando el medio empleado para supuestamente deliquir es absolutamente inidóneo, la realización del delito es imposible. ¿Le puedo leer a San Martín? Permítame la interrupción. ¿A los paralogismos de San Martín? Me dio de parte del encauzado José Pedro Castillo Terrones, según los recaudos que se tienen, una patente vulneración del orden constitucional y contra los poderes del Estado, y además la ejecución de actos tendentes a llevar a cabo la formación de un denominado gobierno de emergencia excepcional. Y tras el pronunciamiento público, dato que no puede ocultarse o minusvalorarse, emitió órdenes específicas dirigidas a la Policía Nacional del Perú. Sí. ¿Qué me tiene que decir sobre eso? Me está leyendo los paralogismos de César San Martín Castro, los mismos que repite en su resolución de detención preliminar judicial. Pero me parece bastante acorde con la realidad. Pero permítame contestarle, ¿no? No, yo le he preguntado qué le parece eso. No, no, ya le dije, pero no me ha preguntado qué le parece eso. Sí, 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 sí. Gracias con apariencia, de verdad, pero son falsas. No me parece una respuesta. No, pero es que no me ha dejado completar, por favor. Siga, por favor. Ah, no haga perder el programa. Si usted me va a interrumpir de nuevo, entonces yo de repente le digo, Jaime, pues vaya. No, por favor. Entonces no me interrumpa. Huelco. No me interrumpa. Yo al huelco. Sí, sí. Fíjese, no puede este señor César San Martín Castro haber validado con un paralogismo una detención policial. Para validar una detención policial tiene que haber una flagrancia delictiva. No porque lo diga yo, Jaime, sino porque lo dice el artículo segundo de la Constitución Política, que solo el policía puede detener a alguien sin mandato judicial cuando se encuentra ante un flagrante delito. Aquí no lo estuvo, como lo confiesa el mismo Colchado. El Colchado dice por escrito. El coronel Harvey y Colchado. Sí, el coronel Harvey y Colchado. Sí, sí, yo los trato con cierto. El hincha usted, Luis Salvador. Sí, sí, así es. Yo los trato con cierta aversión. Sí. No vale la pena. Jurídica, mire, jurídica. Me recomiendo. Porque fíjese, él, para detener un flagrante delito, tiene que haber sorprendido al sujeto activo en la realización del ilisto, lo cual no lo hizo. Porque él lo dice por escrito, Jaime, que lo ha detenido a Pedro Castillo Torrenes por orden superior, lo que significa que él nunca vio la flagrancia, pero sin embargo detuvo. Por eso es que se llama una conducta policial inconstitucional, ilegal, delictiva. ¿Por qué ilegal? Permítame, ¿por qué ilegal? He visto una interrupción. Muy bien. Dice aquí, sigo con San Martín. Emitió órdenes específicas Castillo, dirigidas a la Policía Nacional del Perú, para uno, cerrar el Congreso, que ese mismo día celebraría una sesión para debatir, una sesión para debatir una vacancia presidencial, y dos, detener a la Fiscal de la Nación. Estos últimos mandatos finalmente no se efectivizaron ante el ulterior no acatamiento de la máxima autoridad de la policía. Y tras la oposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de suerte que, en su consecuencia, el encauzado José Pedro Castillo Terrones no le quedó más remedio que huir con dirección a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en búsqueda de asilo político. ¿Qué tiene usted que responda? Por favor, que esa es otra falsedad, de los que acostumbra introducir en sus resoluciones, César San Martín Castro. ¿Por qué? Porque al leer un mensaje, solo un mensaje, leerlo, no ha emitido ninguna orden, no ha establecido ningún gobierno de excepción, no ha decretado nada, así como lo escucha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porquillo? No, porque ha leído simplemente un mensaje. Y para decretar algo, usted sabe lo que es decretar la reorganización del Poder Judicial, cree que se decreta leyendo un mensaje. Ese es el medio... ¿Se acuerda de Fujimori? No, pero por decreto ley, por favor. Decreto ley. Justamente. Decreto ley. ¿Se encontró un borrador de decreto ley? No, no se ha encontrado, pues... No, pues permítame, permítame. El programa de Augusto Zona. ¿Quién lo ha encontrado? ¿Jaime Chincha? No. ¿Quién lo ha encontrado? La... No, alguna gente en el Palacio de Gobierno que ahora comanda... Fuentes del programa... No, señor. ...contracorriente, han publicado hace algunas semanas... Le cuento. Sí. ¿Qué dice aquí? Un borrador de decreto ley que dice... El presidente de la República considerando... Cita varios artículos de la Constitución... Y luego decreta, uno... Disolución extraordinaria del Congreso. Esto es... Don Jaime Chincha, don Jaime Chincha. No existe ningún decreto ley... No, ese es un documento chicha, por favor. ¿Chicha? Sí, hechizo. Porque lo han encontrado después de siete meses. O sea, se inventaron. Por favor, por favor. Espera, espera, Jaime Chincha. No, no. No, es que usted está interrumpiendo de nuevo. Se parece usted a Karina Novoa ya, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Usted me... Aquí me han invitado para yo contestar. Y no para que usted se pregunte y se conteste. No, señor. No, señor. Espérese. Espérese, por favor. Ese decreto ley que no lo es... ¿Cierto? Ese es... No, señor. Ese es hechizo. Porque lo han encontrado después de siete meses. Hechizo. Porque alguien lo hizo, lo introdujo ahí y después lo ha sacado y lo entrega a Willard. Lo han sembrado. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué va a ser usted para tomar eso? Escúcheme. Porque el 7 de diciembre del año 2022 llegaron el fiscal Lourdes, el 2, el 3, el 4. Han hecho todos los allanamientos habidos y por haber. Han hecho todas las incautaciones y nunca se encontró nada. Después de siete meses, ¡oh, casualidad! Encontró alguien ese proyecto de crédito ley sin ninguna firma y lo llevó a Willard. Y Willard lo ha propalado al mundo y usted lo repite. Cae en la falacia de Willard. No, yo estoy preguntando simplemente. Yo tengo que preguntar en función a los hechos, nada más. ¿Para qué entonces Castillo leyó lo que usted llama una proclama pública? ¿Cuál era la intención? Señor, el delito imposible tiene que tener actos materiales de la rebelión que se imputa. No, eso no le he preguntado, doctor Rivera, con todo respeto. No, no, no. Usted está interrumpiendo a breve. Usted está interrumpiendo a breve. Y no se lo va a permitir Jaime Chicha. ¿Usted me está interrumpiendo a breve? No. No, no lo haga así. No lo haga así. Por consideración a un abogado que usted invita, tiene que dejarle contestar. Yo le pregunto cuál fue la razón del pronunciamiento de Castillo. Señor. Usted le llama pronunciamiento, pero fue un golpe. Señor, la lectura de un mensaje, de una proclama, o de lo que fuere, aunque tenga el contenido, que fuere, aunque contemple la posibilidad de asesinar a todos los Jaimes Chincha, ojo, no, es un delito porque queda dentro de la fase interna. Y el presidente de la república también puede hacer eso. La fase interna no es punible. Por favor, la fase interna no es punible. Qué interesante. Lo está diciendo el mismo mensaje. Ha decidido. Y la decisión es interna. Es psíquica. Es mental. Pero la comunica el país. No, 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 no es el delito como dejar al país. No, señor. ¿Usted qué quiere estudiar derecho? Déjeme darle una lección ahorita. No. No, señor. Se le imputa rebelión. Se declara un gobierno de excepción. Una decisión, una opinión, una imaginación. Si quiere un sueño. ¿Para qué? Y no, señor. ¿Para qué no? ¿Por qué? ¿El gobierno tiene...? No, no, señor. A las dos horas fue detenido. Eso se leyó a las once y cuarenta de la mañana. Y a las una y cuarenta y dos de la tarde ya se los detuvo. Por lo tanto, el para qué no forma parte del delito. El delito, señor, es alzarse en armas. Y él no se alza en armas leyendo un mensaje. No se alza en armas. Simplemente ese es el medio absolutamente inidóneo que no permite realizar ninguna consumación delictiva. Ninguna. Por eso...